Bueno, todos sabemos que es un año nuevo, un reto nuevo y bueno, al final todos sabemos dónde estamos ya y lo que hemos empezado y cuál es el objetivo. Yo creo que tanto para nosotros como para todos es algo bonito e ilusionante este año estar en Primera Visión y bueno, esperemos, estamos para eso, nos hemos puesto en marcha a trabajar y estamos pasando factura. Chema, para ti después de todo lo que has vivido en el Eibar, bueno y malo, el poder seguir este año y hacer historia para ti tiene que ser la leche. Sí, está claro, como dices tú, he vivido un poquito en el fútbol y supuestamente en el Eibar un poquito lo bueno y lo malo, las dos caras del fútbol. Yo creo que los dos últimos años cuando llegué no fue lo más bonito y luego hemos vivido unos años pues luchando por lo que hemos conseguido y bueno, yo creo que ahora los dos últimos años ha sido la cara más bonita del fútbol, yo creo que esto, lo que estamos viviendo nosotros como vosotros es lo bonito del fútbol, pero bueno, yo creo que aquí nos ha llevado el trabajo y la humildad sobre todo y bueno, yo creo que esas cositas pues no las tenemos que olvidar nunca y aunque estemos donde estemos, yo creo que tenemos que seguir igual, ¿no? En la temporada hay que intentar lógicamente buscar tres o dejar a tres por debajo. ¿Cómo lo veis? ¿Estáis, queréis, no sé, mucho respeto o muchas ganas o cómo estáis? Bueno, sabemos, ¿no? Que dónde estamos, ¿no? Nosotros estamos en la liga, ya no tenemos más escalón de aquí, ¿no? Estamos en la primera división, donde todos hemos soñado de estar y donde todos queremos estar, sabemos lo difícil que es, nosotros somos humildes y somos trabajadores y bueno, vamos a tener muchos baches en este camino y yo bueno, creo que de los baches hay que saberse reponer y bueno, eso va a ser muy duro, ¿no? Y va a ser muy difícil, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos preparados y nos estamos preparando, ¿no? Yo creo que ahora lo importante es hacer una buena pre-temporada, coger un buen tono físico y que no haya lesiones y bueno, todavía no sabemos ni, no sabemos, no se ha hecho ni eso y ya veremos lo que pasa, ¿no? Pero ahora centrarnos en la pre-temporada, en el día a día, en el trabajar bien y en ponernos bien todos, ¿no? Decías al principio que estabais pagando factura, que pues está siendo duro estos primeros días de entrenamiento, ¿o qué? Bueno, sí, te mandan por los deberes para casa, pero bueno, yo creo que siempre los primeros días hasta que el cuerpo se habitúa un poquito a todo, como el clima y los calores que está haciendo que no estamos acostumbrados aquí, pues al final pues el cuerpo lo nota, ¿no? Pero bueno, yo creo que esta semana un poquito ya cuando cojamos el tono, el tono de entrenamiento y como un poquito ya las objetas ya se pasen ya, ya estaremos bien ya, ¿no? Está siendo una pre-temporada, no sé si más horas, estamos hablando justo ahora de lo difícil que está siendo para el club, todo el trabajo que tiene adaptarse a primera, para nosotros también, no sé si a la hora de preparar la temporada, desde el punto de vista exclusivamente futbolístico, ¿hay diferencia, es más duro o es igual? Porque al final no es igual, ¿no? Al final yo creo que el míster que tiene encima da igual donde estemos, ¿no? Nos va a seguir igual siempre, o sea que yo creo que está siendo igual y está recalcando lo mismo que otros años, ¿no? Yo creo que la exigencia nos viene bien y al final pues nos ha llevado, nos ha traído a donde nos ha traído y bueno, hay que seguir así, ¿no? Que al final las cosas que van bien y que se cumplen hay que mantenerlas, ¿no? Al final uno que, vamos a ver en los periódicos, en todos lados, en las noticias, tal, la gente que habla de Primera, de fichata de Luis Suárez, de no sé qué, de tal, y lo que vais a mostrar, ¿voy a estar ahí? ¿Y qué piensas ahí de esto? Pues, ¿qué pienso? Pues al final, es anecdótico un poquito, pues al final yo, si estás sigues un poco en Muñal, sigues y ves Luis Suárez, Messi, al final pues son gente que no esperabas enfrentarte a ellos, ¿no? Pero bueno, yo al final pues sabes casi todos los padres de la Primera Edición y tú le preguntas a un jugador a ver quién es Añíbaro igual, te dice a ver si es un río, ¿no? Yo creo que te dice, oye, que tú le conoces a Añíbaro no sé qué, el de Añíbaro, pero eso que es, en Iba el río de Añíbaro, al final, al final también es un poco así, ¿no? Nosotros, bueno, nosotros somos quienes somos y al final los valores también hay que mantenerlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que va a ser algo bonito, algo, un sueño para todos los que estemos aquí y bueno, hay que darlo todo, ¿no? Chema, al ser un verano tan especial, no sé si estáis notando algo más de ansiedad que otros veranos, por ganas de debutar. No, la verdad es que todo llega en esta vida y no hay que correr, ¿no? Yo creo que personalmente no me gusta mirar el más allá ni más, ni a la semana siguiente hay que vivir el día a día, hay que esforzarse el día a día y bueno, yo creo que eso nos ha llevado a donde nos ha llevado y yo creo que hay que seguir así, no vamos a mirar aquí a 15 días o al día a día y al final nos basamos en eso un poquito. Me comentó ayer Alain el día que os ha dejado algunos deberes para los jugadores en verano, ¿se puede desvelar algo? ¿Qué tipo de pautas habéis tenido que seguir? Sí, bueno, el cuerpo también tiene que descansar, ¿no? Pero bueno, yo creo que te viene bien para hacer otro tipo de deportes, irte al monte, andar en bicicleta, todo ese tipo, ¿no? Pues jugar a palas, hacer enladar un poco, pues que no esté el cuerpo parado, pero tampoco hace mucho, ¿no? Porque al final el cuerpo necesita un tiempo de descanso y pero bueno, tampoco que sea demasiado y hacer actividades que te supongan un poco esfuerzo físico, ¿no? Bueno, llevas dos años saliendo, dos años consecutivos saliendo al balcón del Ayuntamiento a celebrar, ¿qué nos queda? A ver, ¿qué te gustaría celebrar este año? No sé, ya al alcalde también le va a quitar el puesto, parece, a este paso. Yo creo que el alcalde va a tener que jugar, yo más a ser al que siguiente alcalde de IBA, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final, como dices tú, ha sido dos años maravillosos, dos años saliendo al balcón del Ayuntamiento, dos años pues con esta afinción y curva viendo así al final, como te he dicho, al final es un sueño, ¿no? Yo creo que nos fuimos aquí de vacaciones todavía pensando, la gente te decía lo que habías hecho yo creo que personalmente pues no lo asimilaba, ¿no? Yo creo que hasta venir así un poco pues toda la gente te felicitaba, yo creo que cuesta asimilar eso, ¿no? Lo que has conseguido y lo que has hecho, ¿no? Yo creo que en el momento lo disfrutas pero tampoco eres consciente, muy consciente de lo que has llegado a hacer. ¿Y ahora sí? Ahora ya sí, ahora ya sí, ahora ya en el día a día el trabajo ya pues ya se oye otra cosa, hoy es otros equipos, te sigas en los equipos ya de primera ya es diferente, ¿no? ¿Hay algún delantero de primera que estés deseando marcar o cubrir? No, pero anécdotas siempre te dicen, oye dale una patada a este, oye dale otra patada a este. Ya sé, los más nombrados son Messi, Cristiano, no sé qué, bueno ya les digo, ya esos hay que cogerles también, ¿eh? O sea que, pero bueno, yo creo que no, yo creo que con tal de hacerlo bien no tengo ni uno, no me llevo con ni uno mal, ¿no? Como no juego contra ni uno, o sea que no me llevo con ni uno mal, pero bueno. ¿No? Txama. ¿Qué le ha dicho lea, entrando en una serie? ¿Sensación al deteo? ¿Buenos marcar o de guerrero? Bueno, que el ritmo es bueno, eh? Si le ha dicho poco bien y el ritmo de la línea, es que tiene que dar bien, y el ritmo se da, él se hace bien, entonces bueno, siempre se hace bien. Es como la situación normal, en el día de Hisiko, en el día de Hisiko y en el día más la vida, eso va a pasar con algunas veces que se hacen de nuevo y se hacen de nuevo. Es algo así que en Pizkanek a Pizkanek a Pizkanek gorputzada similatzen ya hubieras. ¿Has visto en Taldekire? Alara, Jaime, Ángel, Besalakoak. ¿Has visto ahí en Perrasiva taldea? ¿Has visto en Taldekire? Sí, es verdad. A veces hay gente que guste aquí en Eibar. Esas que no hay gente que ver en Eibar y en cualquier otro lado. Hay gente que está en la diferencia entre losadores y losadores que están en la parte del equipo. Losadores que están en la parte del equipo. Hay gente que está en el equipo. Hay gente que está en la parte del equipo. ¿Has visto en el equipo? como si no se ha ido a la historia de los hombres y los capitanes de la historia. Supongo que es todo. Es que no se ha ido. En el equipo de televisión, los txarra y los otros. Se ha ido a la historia. Se ha ido a la historia. Se ha ido a la historia. Se ha ido a la historia de la historia. Se ha ido a la historia de la historia. y hablo desde el pasado de ganas. Esto es una lógica, y eso es una de las cosas, las cosas que son las cosas, y esta en realidad es una de las cosas, pero si no son las cosas, pero bueno, es una de las cosas pasadas. ¡Ostras,